No encuentro la manera De decirte que me gustas Que me encantas Y que quiero estar contigo Quisiera que dijeras Que has cambiado de opinión Y que tú también piensas lo mismo Que dijeras que te hago tanta falta Como tú me haces a mí Porque tú me gustas Y yo te quiero a ti La que me da consejos De que siempre esté feliz Y que no me pase nada Mientras estés junto a mí Y porque eres tú La que yo había soñado La que me hace reír Cuando estoy decepcionado Y la que me hace sentir Que soy muy afortunado Y me he enamorado Más de mil veces Y todas han sido de ti Que dijeras que te hago tanta falta Como tú me haces a mí Porque tú me gustas Y yo te quiero a ti La que me da consejos De que siempre esté feliz Y que no me pase nada Mientras estés junto a mí Y porque eres tú La que yo había soñado La que me hace reír Cuando estoy decepcionado Y la que me hace sentir Que soy muy afortunado Y la que me hace sentir